Amigas, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos arrancando Zona Deportiva, tenemos temas para platicar. Bueno, hoy ya está entrando la cabina, sí vino el señor Eder Saldaña, como se pactó para que al rato vamos a tener que hablar, yo creo que ya con cuatro voces, mínimo dos bloques, para bien o para mal, de lo de Canelo contra Jacobs, pero pues vamos a arrancar hablando de cómo quedó la liga, no tanto de nuestros favoritos, sino los resultados finales, las últimas reacciones de los equipos tapatíos, en fin, está Gerardo Arroyo, Pablo Vázquez, Eder Saldaña, su servidor Omar Pérez Campos, con el placer de saludarles, ¿qué dicen? Pues todo bien, Omar, qué gusto saludarte, buena tarde para ti, para Eder, para Gerardo, para usted, sobre todo que nos hace favor de escucharnos, de seguirnos en redes sociales, sí, lo prometido es deuda, aquí tendremos, no sé si a 12 rounds, pero sí, mucho que platicar, no solo de eso, sino diferentes temas, y algo que me pareció muy, muy lindo el fin de semana, la despedida de Ramsey del Arsenal, emotivo, a un hombre que les dio tanto, y que además cada que anotaba gol, todo el mundo se ponía a temblar, porque no sabíamos a quién se iba a llevar puesta el señor Ramsey. A mí no me gusta decir, chiquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, también muy contento, bonito inicio de semana, y también si dices despedida, pues también muy emotiva la que le hicieron a David Ferrer en la mutua en España, a todos los jugadores, entre ellos Federer, Djokovic, Nadal, despidiéndolo con un aplauso en la arcilla, donde fue de los que mandaron durante mucho tiempo después de Nadal, así es que también, y decirle que si quieren llamarnos a 3122-4200 y el WhatsApp 331880-7641, y ahí te voy a tener dos preguntitas ahí para la pelea del Canelo que me saltan a la vista a mí. Bueno, y yo saludar, si hablan de despedida, pues la despedida, la rechifla que se le dio el Canelo, quiero también mencionar lo de, pues lo increíble, yo no sé si haya en otra liga, un equipo que siga en primera división, que haya jugado todo un torneo y no haya tenido un solo punto. Bueno, le quitaron cuatro. No, no, lo que sea, pero ante el reglamento tiene cero puntos, un equipo que todavía se queda en primera división y todo eso, bueno, sí me parece de una liga ridícula lo que se fue aquí. Ni en las ligas de... No, me parece que... No, ni en las de amateur. No, el Veracruz me parece que automáticamente debía estar fuera, o sea, no puedes tenerlo en esa capacidad, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No, todavía no paga, ¿eh? Pero no sé si en alguna otra liga haya habido un equipo que haya quedado con cero puntos en un torneo. No, y ¿sabes qué también, Edna, a propósito de la liguilla? O sea, lo de Tijuana también es muy cuestionable, o sea, y lo dijo La Volpe, y por ahí también lo comentó Caixinha hoy en la mañana. Es trampa, es trampa. O sea, pues es que cómo sabían que les iba... Y además, si por reglamento no, pues no, y... Pero ya había pasado. Ya que me gustó Palau de que... Pero ya había pasado. Obviamente ellos ya habían tenido durante el proceso seleccionados, y que, bueno, pues no sabían si iban a ser dos, tres o cuatro, pero que, pues obviamente ellos estaban... Ahora bien, el pueblo no hizo nada. Digamos que hicieran una apuesta y le salió. El pueblo no hizo nada. Finalmente el reglamento sí es parejo para todos, en eso le doy la relación al señor Palau, o sea... Malo para todos. Así como ellos le llamaron, pues a otros equipos también le llamaron, ¿no? Entiendo de que la frustración quede, porque pues ellos apostaron a eso, no importa que nos falten minutos, seguramente nos llamarán lo suficientes para completarlos a la hora buena, y eso pasó. Pero insisto, esto estaba basado en que previamente en el proceso también los habían considerado, y por eso ellos apostaron que también eran lo suficientes. Veracruz, digo... Si no, les hubieran llamado, no sé si la hubieran hecho válido el reglamento. Tijuana es ocho. Sí, pero si le quitas esos tres puntos, el que subes Toluca. No, y Toluca le hubiese metido saborcito a la liguilla. Sí, crezco. Con la golpe, sí. Sí, yo creo que sí. Tiene buen equipo. Y felicitar a nuestro nuevo equipo, al San Luis, con Alfonso Sosa, que... Ah, caray, nuestro, no, bueno, ya tiene acciones. No, caray, no, ya, no, ya. No te vio el español. No te vio el español. No, ya, ya va a empezar a decir. Exacto. Es que la pedido es de Castilla, bueno. Va a decir, es que ya, ¿no? No, no, lo de Sosa, bien. Sosa, excelente, ya lo habíamos dicho, es un entrenador que nunca le han dado el valor, la verdad, que merece, se convierte en el... Se lo dieron en UDG y se fue a segundo. No, pero le dieron una pedacera de equipo Tú también eres de los que No, no, vamos a acabar el bloque alegando Pedacera de equipo le dieron Oye, el torneo con refuerzo Porque el primero no tuvo refuerzo Anango no Fidel Martínez que contó y sus pachangas Pues más o menos hizo gol, es lástima que En la penúltima jornada aquí se comió uno clave Pero bueno, igual sin los que hizo A Maradona le dieron dos equipos en dos torneos Y los llevó a final Ahí está nada más Sin argumentos No, no, solo te acabas de clavar solito Si así vas a estar en el box, me vas a dar menos pelea No, mira, la verdad es que lo de Maradona Hay que también ponerlo ahí como algo muy destacado Pero estamos hablando de primera división Se está quejando el león, es en la hora de liga de ascenso Ya, espérate Los leones están más muertos que mi fasa ahorita Sí, déjalo descansar Están de vacaciones Él pone como mérito que un equipo No se sostuvo en primera pese a que no le barcaban Seis penales y que no tuvo los fuerzas del primer torneo Espérate Y que cuando tuvo refuerzos El segundo mejor Después de Fidel era Nangonó Con que Maradona llegó a dos finales Pues quién crees que es el que tiene más títulos En la historia del ascenso Y quién crees que es el que ha tenido más equipos En la historia del ascenso Ya, eso sí Felicidades para Alfonso Sosa Tú solito Dos campeonatos contra cuatro campeonatos Seis campeonatos Seis campeonatos Ese dinero que se inventó el ODG Todavía se sigue pagando O sea, no fue cualquier cosa No, no, no Tú no digas tampoco Un equipo cualquiera Eso dile a Pero sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo de ese crédito Yo me acuerdo perfecto de ese crédito Y está el sindicato Salió del Depende No se paga Tres ascenso Y seis campeonatos De Alfonso Sosa El cierre De la Liga No vamos a hablar Porque de algo tenemos que llevar el programa El resto de la semana No, de la semana platicamos Sí, sí, claro Como vemos la Liga Lo vemos Le recordamos nada más la serie ¿Les parece? ¿Se la recuerdan compañeros? Claro que sí Ahí aparece Contra Tijuana Tijuana, ¿no? También tenemos Tigres contra Pachuca Sí Partido Y me parece que iban normal También uno, dos pasando Monterrey y Necaxa Monterrey y Necaxa Y el más Quizás el más parejo Que podría ser Es Cruz Azul América El más atractivo Aunque Cruz Azul Lo veo en este Torneo mucho mejor Que el América Como llega Pero ven amarillos Si no es ahorita ¿Cuándo? Empatando con Morelia Ese es el tema de Cruz Azul Dando tumbos al final Cuando dice Tiene todo Para qué es tercero Evitas a la América Y no lo evitaste Entonces ahí puedes aprovechar También eso es lo que no sabemos Lo que dice Gerardo Si hubiera ganado Cruz Azul Quizá Monterrey Hubiera mandado más titulares A la cancha Como ya sabía que no le podían Tumbar al tercer puesto A lo mejor por eso No lo sabemos Por cierto Yo sigo sin entender Pero Morelia doce veces Iba ganando Doce veces El Tuca si mete Contra Chivas Mete a Guiñac Y no lo mete Totalmente en el partido De la final Pues que porque físicamente No ha estado bien Y que porque lo tienen Que ir cuidando Yo sabes que creo Que por lo menos Eran 60 minutos Por lo menos En la vuelta 60 minutos Guiñac Al 60 70% Es más que el 90% De los jugadores En esta liga Sí claro Ahora No sabemos si es un tipo de lesión Que si lo arriesgas más minutos Resulta que Se recrudece la lesión Y lo pierdes para el resto de la liga Era la final Como no te dicen claramente Que tiene Y solo ellos saben Pero era la final Yo sabes que creo Que Guiñac La neta es que hizo sus dos goles Nomás que uno Barovero se lo quitó Pero él metió sus dos goles Si está lesionado Si está lesionado ¿Para qué lo metes con Chivas? No lo entiendo Para que siga con el ritmo ¿O qué? Sí ahí lo puede hacer reservado bien Pues es que más que lesionado Dicen que no está Es lo que te digo No son claros En que tienen nada más Que no está 100% físicamente Oye Para lo que vienen defendiendo Las Chivas Es que Guiñac Ni golpea ni nada Con mano atada De los equipos Bueno nada más Regresamos a escuchar reacciones De Atlas y de Chivas En el siguiente bloque Ya están de vacaciones Ya para aquí Despídelos Despídelos Pero Lo de Si vale la pena mencionar Lo de O viene de promotor O algo De Necaxa Sí Sí bueno ya O sea Claro que el Necaxa Suele vender a sus mejores jugadores De eso se mantiene Y tiene el tino Qué bueno que no Pero qué bueno que no tiene seguidores Porque qué falta De respeto Que la liguilla Es mentira En Aguascalientes Si tiene una base Sí pero no Pero son los de las armadoras Que no tienen que distraerse Yo creo que Cómo desmantelas tu equipo Cuando vas a entrar Ahora A la liguilla La gente de En Aguascalientes Estaba más preocupada Esta semana Por la feria Que por el equipo No pero Pero si dicen que Estaba escuchando Al colega Julio Zamora Le mandamos un saludo Que decía que Pues allá Dice tanto En Aguascalientes Como a nivel nacional Los reflectores Se repartieron La mitad Porque Necaxa Pasa a la liguilla Buen trabajo Pero la otra mitad Porque se le va A su mejor jugador Goleador Y parte fundamental Aquí tiene que ver También las condiciones Que puso el jugador Porque la directiva Pudo ver Tú crees que no va a pensar Y decir Lo aguanto El jugador dijo Ya me quiero ir Punto Se lo lleva el equipo De Portland De la MLS Allá se acababa El periodo de registros Si se esperaban Después de la liguilla Ya no lo podían registrar Entonces tenía que ser En este momento Ahora El discurso oficial Es que pagaron Su cláusula de rescisión Y ya sabemos Que cuando Tú convences al jugador Y tienes una cláusula De rescisión Y la pagas El club no tiene Como meter las manos 12 millones de dólares Si me preguntan Nunca lo sabremos Creo que Necaxa Aún sin cláusula De rescisión Con ese dinero Lo hubiera dicho Echalos Que se enoje Ortiz de Pinedo Dijo Es que se enoje Y él y Cedillo Vamos Llévate Pero la feria Que les dieron Sí, no La de Aguascalito Está bien Se te gusta Seguro que el que lo vendió Andaba muy feliz Un dance importante Que escuchaba Que leía un tuitero Era un ciudadano Común y corriente No me aprendí el nombre Este Algún colega le dio like Pero estaba bueno el dato Uno de los últimos Siete goles Eso De Necaxa Fue de Brian Fernández Habría que ver Cuántos de esos Se le ayudó Quedándoles equilibrio Para que otro terminara Por ejemplo En América El colombiano No mete goles Pero ojalá Como ayuda Claro O sea No tiene tanto que ver Los goles que mete Sino todo lo que jala Y además Pulido igual Y Chivas No 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 Pero es que no llegan Los demás No No De 19 equipos Ya tenemos tiempo Para platicarlo Pero salvo que pase una sorpresa Y no pague los 120 millones De Veracruz Que eso es casi imposible Oye no sería bueno Que a los dorados Los subieran Y ya tuvieran uno de 20 Para que no haya No necesidad Porque así tienes Un año más La garantía De que el descenso Lo puedes pagar ¿Qué tal si la próxima Chivas sigue en peligro Campeón que no es Chivas sigue en peligro Es el público Exacto Imagínate que no hubiera pago Y que en una de esas Contó y que le metes inversión Algo pase Y no salves al equipo No Pero Oye para no romper Para no romper La buena costumbre Que instauramos la semana pasada Vamos a pausa ¿No? 4.15 Ni tan cierto Lo estuvimos Ditoriando Sí Ay si me la quiero Pero sí Ya vamos mejorando Es que está regañado Acá nuestro compañero No ya Está bloqueado Sí está totalmente Derrotado Al aire Al aire Sí Vamos a la pausa Pues si no Vamos a caer en lo mismo Por aplauso Bien Regresamos Regresamos Lástima que no le pregunté Al Radio Escucha Si nos está Si ya regresó Guadalajara y nos escucha Les platicaba aquí Que nos encontramos Alguien en plena Las Vegas De que Ah los de zona 3 Y el programa de las 4 Desgraciadamente También escuchan El programa del Desmordi Pero bueno Bueno pues Saludos Saludos a los radioescuchos De Grupo Promomedio Si saben quienes son Les agradecemos Obviamente Viajaron a ver la pelea Y ya Los rounds sobre la pelea Porque uno no sería suficiente Empezarán a partir Del siguiente bloque ¿Quieres decir algo De la final de ascenso? Yo solamente repetir Lo que he dicho A mí Aunque no haya sido campeón Maradona me cayó Porque yo ni siquiera Pensé que tuviera la disciplina Pensé que iba a ser Alguna Relajo Y el solito se iba a hartar Y al mes O dos meses Se iba a alargar Y es otro Maradona Es un Maradona Y le cambiaron auxiliares No No O sea Le cambió Su cara Se desintoxicó Lo veo más ágil Más vivo O sea Es una persona diferente Ahora que Como con una motivación Lástima Lástima que se nos va Ya con esto Pues que hay oferta En Argentina Y por eso Se había molestado También Porque apenas También en Argentina Le estaban dando la oportunidad Él decía que Antes de Dorados Ni siquiera lo tomaban en cuenta Porque no le daban La capacidad De ser un buen técnico Hoy como lo mencionas Pues cambió Sus auxiliares Y demostró Con un equipo Inclusive llegando Regalando las primeras Tres jornadas Y llevando el equipo Nuevamente a la final Estaban sus problemas de salud La final Muy bien jugada Me parece una final digna Muy pareja Totalmente Y bueno Y lástima que Un error del portero Tantas veces Que salvó el equipo Y regaló esa jugada Pues en ese lápiz Paso de tiempo Ya no había Cómo haber reacción Ya parecía que Que se iban a penales No entiendo Inclusive yo Yo siento que La pudo haber agarrado Sí El delantero falla tres Y si en el minuto noventa Mete el gol del Gane Poco se acordará De las tres que falló El portero falla Que salva cuatro Sí Cuatro o cinco Es que además Y falla al final Ah bueno Pero Toma en cuenta Que Es el caja de la posición No no por eso Pero él es un profesional Por eso es el único Claro Pero te estoy poniendo muy Un ejemplo Claro Lo cruel que es Pero quien agarra esa chamba Ya sabe a qué le tira No y además Y debe ser un especialista En eso Sabemos que en esa posición Al delantero por ejemplo Fallas varias tal Y los compañeros Vamos la que sigue En la que viene Y de pronto En el portero Sabes que un error Te van a sentar Va al marcador El portero del error Va al marcador Y siguiente semana No vas a jugar Y hasta que se lesione El compañero O va una baja de juego Y lo de Poncho Sosa Pues no es casualidad Este Como lo demostró Eder Uno de los técnicos Más subestimados Del fútbol mexicano Este No Ahora ojalá que sí Ojalá y hoy pueda Demostrar en primera división Quede claro Estamos diciendo mucho mejor De lo que lo considera la mayoría Pero es un equipo Que se lo Bien reforzado ¿Dónde metió en el CACS El primer torneo? No, sí Por eso Y con poco ¿Y qué pasó con el segundo? Pues porque se lo desmantelaron Le vendieron A Maradona igual Eso te iba a decir A Maradona igual Hoy creo que No, no Pero es que sí Pero a lo que voy es que Donde hay Tigres, América Y Pumas Explícale No, pero mira Compiten en una liga y otra Sí, pero el tema es También El técnico Mira, el técnico Tiene que buscar Sacarle lo mejor a sus jugadores Aunque sea poquito Ahí está Guadayurgen Club O sea Guadayurgen Cruz Mejor dicho O sea Él es un técnico que Así les mantienen un equipo Le vendan al mejor y tal Pues busca la manera Y si no Pues que sea fuerte Clemente Valle Eso sí les quiero decir A la directiva de Chivas Ya que estamos en Ya vamos a empezar a hablar de eso Si no vas a dejar a Tomás Boy Pues tráete al profe Claro ¿Qué trabajo hizo Tomás Boy? Vamos a escuchar a Tomás Boy Si les parece Vamos jefe Que es amigo de la casa también Bueno, yo la tomé de ESPN En el aeropuerto El jefe Boy está Es que está Está Articulando No podría Tomar cartas en el asunto Ahorita con ustedes En ese aspecto Primero tendría que Hacerlo con mi directiva En caso de que me lo pidiera O sea Mi obligación es Es hacer el plan Es buscar Este Cómo asociarme con mi directiva En el trabajo De formación De una Platilla O De un nuevo campeonato Eso sería el trabajo De cualquier entrenador En este momento Algún avance tengo Con haber estado Con el equipo Aunque sea cuatro partidos Pero Pero no puedo Determinar Ahorita Este Aunque tenga Tengo algunas ideas Este Si me lo piden Con mucho gusto Bueno de toda esta Danza de técnicos Que tuvimos en el torneo El único Que alcanzó a pasar Y bien No no Palermo Ah no Palermo No todos los demás Llegaron fuera No les alcanzó Ah bueno No les alcanzó Tenía Y cómo lo recibió Es que ese es el tema También la Volpe Hizo un buen papel No pero llegó tarde No le alcanzó Palermo igual No Palermo llegó en la fecha Cuatro ¿Y con qué equipo? El equipo No aquí Es que mira Yo creo que hoy día Yo creo que hoy día La discusión para los directivos Y el ejemplo está Tendría que ser A ver señores Si yo voy a hacer un relevo de técnico Espero lo menos Un Palermazo O algo como lo de Maradona Que incluso llegando tarde Hasta la fecha cinco Y demás Yo creo que ese Sí claro Yo creo que ese es el modelo De decir Oye te voy a dar una oportunidad Porque también ayer Lo de Mariones penosos Es como para que el mismo dijera Me firmaron tres años No aquí está mi renuncia Me voy Vamos vamos No he aprendido No hay beneficio de la duda De una pretemporada Vamos viendo Lo que me refiero Es que Palermo llegó a un fútbol Que no conocía Sí A un equipo que no conocía Ahora Y lo armó Usted está diciendo No bueno es el gran equipo Ok A muchos han tenido equipo grande No estoy descartando No no es el nada Estoy diciendo Ah bueno Y tú quieres Dimentar al Chilis ¿Qué haces con qué? Y aparte tuvo más jornadas Para trabajar No pasó No pasó Sí y estuvo No y estuvo a un juego No pasó O sea me parece que ahí Fue un poco más parejo Y el juego más importante Y el juego más importante Lo perdió 4-0 ¿Cuántos Cardona? ¿Cuántos Jara tiene? Bueno Te estoy dando ejemplos ¿Cuántos tiene Puebla de esos? Está bien O sea la Volpe hay que perdonarla Y todo eso no criticar Pero la Volpe no es un equipo grande El Toluca tenía que llegar El Toluca tenía que llegar El Toluca tenía que llegar Dices que el Chilis no porque no metió a Puebla a la Liga Y ya no Por supuesto Es que tuvo la oportunidad de hacerlo Pues la perdió en el último juego Porque él te la generó Sí claro Pero también También este Aunque el marcador te dice 4-0 Una cuchillada ahí Con una penal Que no le marcaron Cuando iban 0-0 Que te cambia otra Está el VAR El gol VAR Y no pasó nada No la checaron con el VAR Y con el VAR era clarísimo el penal El VAR no es un desastre Los que manejan al VAR Sí no todos en conjunto Lo hacen quedar mal incluso Espérate El VAR más o menos Porque hemos oído partidos de que Ah es que 40 minutos no sirvió el VAR Y no tenían ni VAR Es que en ese VAR Hay bebidas adulteradas No por supuesto No y además Sí Sí No el tema es La verdad es que sí creo que la liga Tendría que replantarse Más el bacanal está garantizado O sea lo sabemos Ahora que va a ser la semana del fútbol Pero sí tendrían que replantearse Cómo se maneja el VAR Cómo se maneja un reglamento O sea si va a haber selecciones o no selecciones O sea porque este torneo en particular Lo de los árbitros Que si hay una programación o no Es realmente como para que se sienten a pensar A dónde va a llevar la liga Y lo de Veracruz igual Cerrando lo de Chivas Yo nomás mantengo lo que siempre dije Si el chiste era Tomás Voy a ver que es en cuatro juegos Incluyendo uno contra Tigres Y contra León Y de ahí juzgar Pues mejor yo hubiera dejado a Coyote Yo no entiendo Para qué traes a alguien Para probarse cuatro juegos Si no lo vas a dejar Empezar al próximo Igual no sabemos Si a la hora de la hora se queda No podemos saber Pero insisto Por los resultados Yo diré que no Y ahora Si Tomás No negoció eso Entonces quiere decir Que ya Tomás va a agarrar cualquier cosa ¿No? Y eso también es La mente Tomás Si no sabemos Si de hecho lo consigue Es ya estando ahí Toda la semana Cabilde Que ahí voy cabillando Les voy dando Que me vean trabajar Y a lo mejor los convengo Imagínate Chivas Es más fácil que desde fuera Imagínate Chivas Que hubiera logrado En estos cuatro partidos Que le tocaron Unas dos victorias Y un empate Por supuesto Que hay resultados Para decirle Mira yo lo que hice Con este equipo es esto Para mí pedirle A un técnico O sea el que sea Que dé resultados En las últimas cuatro jornadas Y cuando te toca Los dos Y cuando estás en un abismo Cuando estás en un abismo Está difícil Y del Atlas Tenemos por ahí un audio Que nos ayuda a Jonathan Bravo Quien estuvo ayer Del Jalisco De Leandro Cufre Ah no Todavía sigue Cufre No va a llegar Ciboldi No creo que Y más por lo de Orlegui Es eso Orlegui 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 Es difícil Vamos a escuchar Al profe Cufre Su análisis Lo que puedo evaluar En lo que significa Respecto a los jugadores Creo que Hay un gran plantel Un gran plantel Con jugadores Muy jóvenes Con mucha proyección El trabajo Que nosotros realizamos Le corresponde a otro Analizarlo ¿No? Nosotros sabemos Internamente Lo que dimos Y creo que Bueno Más adelante Se verá Si continuamos O no Pero no estamos Pensando en eso Hoy estamos pensando Que lo mejor Para el Atlas Será hoy Sacar los tres puntos Por todo lo que se vendrá Y bueno Creo que dejamos Una buena base En la institución Como para que se pueda Apoyar y construir No bueno Si es de vender humo Pero Si pues es que habla De un Es el problema Es el problema Es una gran base Un gran equipo Vamos viendo la realidad No Es que mira Además Eder Se agradece Que de pronto Oye Pues que trabajazo Les hice O sea Con todo respeto Y más allá De las circunstancias En que se dio Y además El cierre de equipos Que tuvo O sea Enfrentó a Monterrey Y enfrentó a Santos A los que les ganó Les sacó unos resultados Pero si creo que Es incluso autoengañar A la gente Y además Generar la expectativa Al jugador Que no tiene Tengo una plantel No, no tengo una plantel Un equipo limitado Y dices la verdad Y además hasta Ganas una credibilidad No solo en Atlas Sino en el fútbol mexicano Pero si ya empezamos A decir Que la cantera Que podemos sacar Ahí empezamos mal Ayer en la sub-17 Lo que pasa es que La gente no lo ve tanto Pero no se está trabajando Tan mal El Atlas y Pachuca Eran base del equipo Ayer sub-17 De la selección sub-17 También tuvimos Campeones mundiales Sub-17 ¿Y dónde están? No, no Me estoy refiriendo a que Creo que son los que operan El VAR Ya tenemos tiempo De hablarlo Pero si realmente Se confirma esto de Orleji Yo también le pido A la gente Pueden entusiasmar Un poquito más Porque Como sea Tienen dos campeonatos Esta década Ya como grupo Orleji Ya no con grupo modelo Cuando le metían mucha lana Peor que con TV Azteca No les puede ir Peor que con TV Azteca No les puede ir Yo lo único que diría Es que Hay un método de trabajo De esta organización Que hacen cosas De las que luego Se quejan los aficionados Como Ya tendremos tiempo De platicarlo en la semana Insisto de algo Tenemos que rellenar algo Después de los locales Y lo vamos a estar hablando Semanas de vacaciones Hasta el 30 de mayo Regresan Si Hasta el 7 de junio Para el torneazo Que se aventaron No hombre Denles otro mes Si quieren No pero el punto es que Una cuestión muy rápida Suelen vender rápido Así estilo Tijuana A los jugadores Que se le cotizan Igual y negocian Un poquito mejor Que recibir a cambio Para no quedar tan desmantelados Pero sus figuras No se mantienen Mucho tiempo del equipo Caraglio Cuarto De goleo Once goles El que ya estaba viejo Que aquí no se movía Y que no bueno No da No esperte Aquí en el Atlas Lo que hicieron Ya quiso los goles Lo reventaron Cuando lo compraban Y ese quien es Nos va a descender Como adorados Cuando el alargó la vida Unas tres jornadas Lleva varios jornadas Lleva bien Que esos goles Los necesitaría el Atlas Pero ya que lo vendieron Todos ¿Por qué nos venden A nuestro jugadorazo? El torneo pasado Metió cinco Y ese ya metió once Ah pero también Le dividían los minutos Con Cauteruto Claro No darle popularidad A Caraglio Cauteruto esta temporada No metió ningún gol Pues es que ya le dieron Los minutos a Caraglio Y ya metió un gol Y en el fútbol Dos partidos Que no metía el gol Y lo sentaba Que tanto mienten Y tanto Pues dicen que Caraglio Viene al Atlas Y que Bigón Juan Pablo Bigón Va al cruce azul Es una de las teorías Que se manejan Esperemos que Por el bien del Atlas Mejor que Juan Pablo Bigón Está mejor valorado Por muchos técnicos De lo que aquí Sí, nada más que Caraglio Lo queda de pensar Alguna vez ni siquiera Estuvo tan lejos de Chivas Nomás así les digo Bigón es un picapiedra No sé Pero vamos a la pausa Porque no podemos quedar Como políticos En campaña Y luego no cumplir El día de la elección Exacto, exactamente Comentarios Y luego ya Usted sabe Algún día Algún día no te vayas a meter En problema Ya ves que No, el otro día Acuérdate Ya nos andaba Este es mi voz Soy Eder Saldaña A ver Este Yo voy a procurar No contestar Y si quiere leer cosas Que me imagino Muchos serán de fútbol Vamos a darle Lo que alcances A decir en cuatro minutos En tres minutos En tres minutos Igual en el hoyo Ya estamos ¿Qué más da? ¿Qué les parece? Bueno, habíamos dicho Pues es que yo ya No lo puedo subestimar A mí me parece que sí Sería un Mediático Un boom Claro, mediático Lo que hizo Los dos Y cambiar mentalidad Claro Ahora, de ahí a Insisto Es muy considerable El salto de Liga de Ascenso A primera edición Mucho más que hace Siete, ocho años A ver, dirigió Al Viceleste Eso te iba a decir Un mundial No se la regalan Nada más porque Estás noqueado Con ese comentario O sea, fuera de acá No, manche ¿Cómo le ha ido En Ligas de Primera División? Oiga, pero Queríamos ver lo de la gente No, no, no Te acabas de unir Con ese comentario Dice Emma Casas Hola, ya toda la familia Casas Corona reunida Para escuchar sus malos Argumentos en contra del Canelo Saludos Bueno, se están brotando las manos No, no, no Hay malos argumentos Luis Castillo dice Sosa se dedica a subir Equipos de Primera División Pero ya en Primera División El equipo que subió Se dedica a descenderlo Bueno, ahí está Luis Castillo Es que eso los desmantelan Y no lo... Bueno Pero es muy respetable Llegó a semifinales con el CAC Hazme el favor Dice Carlos Davidado Buenas tardes Entre Rems y la victoria del Atlas A ver qué pasa Pues sí Así las cosas Entre lo de Aaron Rems Dice Jesús Amar González Es de reconocer el trabajo De Poncho Sosa Aunque también el equipo Que le armaron Fue para ascender La mejor plantilla De la división Vamos a verlo en Primera Porque ahí tendrá Una nueva oportunidad Y todo el torno invicto Sí, para demostrar Si solo será El campeón El equipazo que tenía Ahora dice Ahí tendrá que demostrar Si solo es técnico de ascenso O realmente uno de Primera Sí, yo creo que esta es La que él tiene que demostrar Como tal Mi reconocimiento con UDG Cuando lo sube Sí, cuando lo sube Ahí sí Porque Ahí sí Porque parece que No, ese mismo Alfonso Sosa Sí A lo mejor Vamos a ver A lo mejor es el nuevo Rey del ascenso Dice Terminación 35-22 Lo mejor de la noche Fue cuando Saúl Le preguntaron Qué pensaba De que nadie estaba viendo La pelea Y contestó Qué bueno que me venga a ver Qué bueno que sea mi fan Oye Pero él dijo Qué aburrida Porque no era No era el único Ahorita les hablo de eso Pero no entiendo a la gente Que va a un lugar cerrado Con lentes oscuros Uno Ni siquiera ves bien la pelea Uno es estrella Se ve oscuro No se ve bien La vieja tradición Dice que lentes oscuros Marihuana seguro No A lo mejor andaba cruzado No era Julio No era Julio O las luces No era Junior Igual las luces No sé si las luces Se equivocaron Claro Es para real Pero es que ni ves bien la pelea O sea Se ve oscuro Va que le tomen fotos No va otra cosa Yo uso el lente negro En lugares aquí Hasta en cabina No pasa nada Por eso Por eso Lo que dije Farole Es una estrella Dice Nico Cruz Buenas tardes Salud a los cuatro ¿Saben si ya se confirmó La sociedad de Santos Con Está en proceso Yo creo que hasta hoy Ya empezaron a sondear Yo intentaré Investigar de mi parte Esa semana Porque anduve fuera Pero me queda claro Que eso suena mucho más serio Que lo de que iban a vender El cien por ciento El equipo a tres interesados Terminación Cincuenta y cinco Sesenta y nueve Pérez Campos Fuiste de los becados Por el Canelo Para cubrirse Su pelea Ah mira que bueno Ahorita responde No responde No no porque eso Es una cuestión Quiero que les quede claro Yo entiendo Que mucha gente Y lo peor es que Muchos de los que le tiran A la gente Que hacen eso Son los que Hacían eso Pero aparte Recibían sobre Porque déjenme decirle Que hay niveles Hay gente que puede Recibir sobre Y no hablo de Golden Boy Hablo del boxeo Pero en el sobre En toda la vida En toda la vida Desde la época De Don King Hasta Bob Arum Y todo Ha existido Medios Que por su importancia Les dicen A ver Contale que vengas A cubrir la pelea Te va una gana Ese es el sobre No te pongo Hotel y avión Te pongo hotel y avión Yo estoy Estudando frío Las malas lenguas Dicen A mi no me constan Que a lo largo De la historia Ha habido gente Que además De eso Este Pero los viáticos Te los puede tu empresa A mi los viáticos Siempre me los da promedios Gracias al apoyo De nuestros patrocinadores Concretamente siempre Botadas Castillo Un mundo de ules Un mundo de ules Exactamente El caso es que Los rumores Dicen que algunos Aparte reciben Sobres Según el Zapo La Pedra Cien dólares Doscientos dólares Tampoco crean Que cinco mil dólares Que para Y como sabes Que no hay cinco mil Cuanto es lo que recibe Yo nunca he recibido A mi que me Y le mando un saludo A Ramiro Hernández De Golden Boy Promotion Yo siempre Cada pelea Tengo rato Que les digo Hubo veces Que el Chepo Reynoso Y lo he dicho Abiertamente Me dijo ¿Sabes qué? Tú nos has apoyado Desde el principio Déjame ver Si te podemos llevar Y dos Tres veces Me pagaron todo En Dallas No me pudieron apoyar En nada Mi empresa Pro Medios Me puso todo Cuando peleó En el Estado De los Vaqueros Y desde hace un tiempo Yo le digo A Golden Boy Oye Entiendo que Porque el hotel Va a parte Del acuerdo de MGM Lo que más caro Te sale a ti Como Golden Boy Es el avión ¿Qué te parece Si mi empresa Me pone el avión Y tú me puedes Con el hotel Y las últimas veces Una o dos semanas Antes te la hacen de emoción Pero te avisan Si usted cree Que por eso Yo voy y hablo Sépase que Desde la primera vez Que invitaron Saúl me dejó Con el micrófono Hablando en la pelea Porque no le gustó Mi pregunta Enojado por alguna De mis preguntas Que dice Pero nunca me dicen Ay por eso No te vamos a volver A invitar Se enojan Como se enoja Cualquier gente de prensa Que te dice Entonces si hay chayoteros Que vendan su opinión Por dinero No lo sé En mi caso Le reto a alguien No y a lo mejor En varios deportes Hablamos luego De los técnicos nacionales Hay monitorearme A la prensa Entrenadores de fútbol Que les pagan Yo no lo puedo No y jugadores Que a veces son banca Y le dicen A un reportero Cuando no había Conferencia de prensa Oye Te doy tres mil pesos Para que me saques Una entrevista Para ver si la gente Me ve Porque ya nadie Se acuerda de mí Y más cuando va a empezar El draft Que ya no va a haber Pero les voy a decir algo Porque es muy fácil Acusar a la gente Cuando dices eso Pruébalo Porque es muy fácil Difamar a alguien Pero muy difícil Comprobarlo Bueno Bueno Sí pero Ahí está Dice Sergio Ramírez Si alguien lo recibe No sé A mí no me conto Buenas tardes Saludos De verdad creen Que si vendan las chivas No lo sabemos Es complicado Nos vamos a la pausa Mi estimado Vamos a la pausa Y regresamos ahora sí A lo que nos truje Yo les tengo dos preguntas Ustedes que saben Empezamos con tus preguntas Sí por favor Yo no se sepa mucho Pero al menos intento Yo no sé mucho Ver algo Más que dos peleas al año Para el comentario Para el comentario De Chavito Ahí te va Ya estamos al aire Ah perdón Ahí te va la primer pregunta Y yo no sé de Vox Ajá Este Le vas a Canelo Me recibo Fue compañero Lo entiendo No sabes de Vox Pero bien Y lo estimo A la familia Alvarez Venga Entonces yo Yo nomás quiero preguntar Yo vi un empate Yo Pero Márquez Que sabe de Vox Sí maravilla Márquez Dice que él vio ganar A Jacobs Ahí sí yo no sé A ver Y si viste que le dijeron Todos en la mesa Cuando No bueno No digas todos No Él sabe Jorge Eduardo Sánchez Y hasta David Si no vamos por tiempos Cada bien Que cada quien ponga la postura De lo que vio en la pelea Por eso Vamos a encimarnos todos Sí claro Va Yo empiezo Para mí Yo vi 115 113 Ganando a Jacobs Porque Los primeros Los primeros rounds Los primeros rounds No los ganó Canelo Canelo empieza a apretar A partir del séptimo Más o menos Empieza a dar una buena pelea Otra cosa Yo veo Al Canelo Lo vi en esta En esta pelea Lento Muy trabajado Le pesó Si algo le admiro A Canelo Es el movimiento de cintura Que tiene Se quita muchísimos golpes En esta pelea Con Jacobs Recibió muchos Unos Que le pegó En la quijada Que Yo quisiera ver A otro Con esa capacidad Que tiene una buena Pallegada Lo puede tirar Recibió varios Cosa que no lo había visto En las otras peleas Pero yo a ninguno De los dos Los vi dañados Bueno si me vas a interrumpir Bueno si me vas a interrumpir Si el punto Para la exposición Segundo El público Está acostumbrado En las peleas De Canelo A ver Sobre todo En este tipo De rivales A dar más espectáculo Yo veo Que el Canelo No tiene un corazón Como un peleador mexicano Que se va a ir a matar En un round Que él vea Que tiene la posibilidad No lo va a hacer Si eso espera La gente De ir a A vasallar Al otro contrincante No lo hace Gana con lo mínimo Y fue así como lo hizo Por eso la rechiflas Y todo eso Si la gente Quería ver Una pelea técnica Lo que hizo Jacobs Y lo que hizo Canelo Fue una pelea técnica No fue una pelea Espectacular de golpes No lo fue Muchos golpes Se quitaron Los dos Y Canelo Para mí En la pelea Nunca le puso Un golpe Que pudiera Propiciar Que se cayera Jacobs Jacobs No lo vendieron Muchos Como el de los mejores Campeones Y no es cierto Para mí no lo es Porque también era Rocky Fielding Un campeón mundial Y vimos el espectáculo Que vino Tan denigrante Que vino a hacer Entonces Ni Jacobs Es lo más grande Para decir Que era Un gran rival Del Canelo Porque Canelo Era superior Que Jacobs Ese es mi argumento Van ustedes Señor Esa era una pregunta Y la otra es No es ventajoso Lo que le hacen A Jacobs Que el sábado Tenía que pesar Cierta Ciertos kilos Para mí Como que lo deshidratan Y no lo permiten Que se hidrate Por el peso Si ves la pelea De alguna manera Jacobs se veía Mucho más Más grande Que Canelo Inclusive No se veían Los cuerpos No se veían O sea Como en similitud De peso Se veía mucho Más grande Jacobs Ese es mi argumento Ahí les va Bueno De lo que Esto es en general En lo que es La carrera de Saúl Y lo que yo vi De la pelea La carrera de Saúl Va a seguir Porque es un hombre Que pelea bien Tiene su estilo A mí a lo mejor No me gusta Pero tiene su estilo Pelea bien Lo ha dicho Omar y yo ahí Coincido Va respaldando Cada vez una pelea Le vemos algo diferente Dices bueno Va aprendiendo más Sigue sin gustarme Y además Es un productazo Que él mismo ha generado O sea Él es un buen boxeador Y por eso vale tanto Y por eso le pagan tanto Y es el rey del streaming Y demás Sin embargo Yo sí creo que Cuando le pusieron un rival En una Más o menos Igualdad de circunstancia Que fue Mayweather Lo llevó a la escuela Y hoy día Vemos la evolución Lo veamos la evolución Gracias a Mayweather O sea Le tienen mucho que agradecer A Floyd Y el tema es Saúl Yo creo que gana la pelea Pero la gana por decisión Dividida Así me parece que era más justo No decir un empate Porque no lo vi Pero sí decir Pues es una Es una pelea Que gana Saúl Justamente Pero con decisión Dividida Y si alguien Nos puede ilustrar En las últimas épocas De lo que significa El boxeo mexicano Pues es cuando Manuel Márquez Yo tampoco respaldo El hecho de que La haya ganado Fielding O que haya sido Un empate Yo sí creo Que a lo más Que podemos llegar Es aún más justo Para limpiar el boxeo Incluso Una decisión Dividida En favor de Canelo Es todo Échale No pues ándale Ya 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 Échale Yo nomás decía Con lo del peso Que se me hace Pues que es muy ventajoso Tratar de tener Un boxeador Deshidratado Al día siguiente Porque ya te pesaste El viernes Por la tarde Y el sábado En la mañana Tienes que tener Seguir manteniendo Ese peso Eso fue lo que Estaba en el contrato Para mí es lo único Que se perdió Fue multado De La cláusula Empezando La cláusula Híjole No me va a alquilarse El tipo La cláusula Era De 160 Tenía que pesar A las 8 de la mañana Del sábado Máximo 170 O sea Todavía le dabas 10 libras Pero ya el ring Ya era Su bronca Eso sí ya es ¿Qué es lo más importante En el boxeo? Lo que menos Puede haber de diferencia Peso El peso Al momento de subir al ring Jacob pesó 186 libras 186 Canelo 175 Pesaba 11 libras más Estaba peleando Contra un semi completo Y se le veía Semi completo Dicen Se veía cansado Saúl o algo Pues intente Cuánto desgasta Cuando se Lo poco que se lograron Recargar Cuánto desgasta Eran de 10 libras Los guantes eran de 10 libras No, no, no Me refiero La diferencia Peso pesaba 11 libras más ¿Qué le estás hablando Que la siguiente división De la 160 168 La siguiente 175 Este cuate subió De 185 Le ganó 25 libras A la rehidratación Canelo le ganó 15 ¿Quiere Canelo Subir a la siguiente división? Sí, lo va a hacer No, ya subió a la 168 Lo que me apura Eso lo hablamos en la semana Porque yo sí creo Que ya está Ya pensar en la 175 Es demasiado Para su cuerpo Porque si das el peso Va a perder Lo lógico sería Lo más importante La velocidad Y los otros Van a pegar todavía más duro Yo creo que Jacob Le sirvió para enfrentar Un cuate Que más o menos Ya le pega Como un semicompleto Si enfrentas a Cobalé Y la sintió Es más alto Y la sintió Por eso no se pegaba tanto Pero no le hizo nada En la cara No, no estoy de acuerdo Le pegó dos fuertes En el Porque yo pensaba Que uno en el séptimo Ya que la vi Es lo malo Que el boxeo A veces en tiempo real Al calificarlo Es como un Fuera de lugar Apretado que sea O no sea Tú escuchas un golpe Y ves que se sacude Y ya si lo ves en video Pues resulta que Le mete el guante Y la cabeza a la gira Para no recibir Pero tú escuchaste el golpe Pasas eso Vi un golpe muy fuerte De Canelo En el ring Que ya en la repetición En el quinto round Se quedó Se lo protegió Muy bien Jacobs Pero fue tan rápido Que lo defendió Y tan duro el golpe Que pareció que fue golpe Y otro de Jacobs Que no Si le conectó Dos muy buenos golpes Eso es lo otro Que tiene que tener la gente Yo no veo De donde siquiera Se acerca del empate Mucho De Juan Manuel No me extraña tanto Porque él Desde una vez que Canelo Me parece en una posición Que no le correspondía Todavía Lo retó Por lo que opinó Juan Manuel Él se quedó un poco Pero que le dijeron Chávez Y que le dijeron los demás A ver hermano El Canelo Hasta Feitelson Que es de los mayores críticos Lo ganó el Canelo Y bien Un poco más cerrado Pero la ganó Lo que no le gustó A Feitelson Es que quería que convenciera más ¿Qué pasó? Canelo Honestamente Viste la pelea El revés Los mejores rounds De Jacobs De los primeros seis Habrá ganado uno Uno Fueron los más claros Digo Había tarjetas Que te dieran Canelo siete cero Había Canelo Yo lo vi ganar Le cambié Le había dado el seis A Canelo Porque de los primeros cuatro Le dio una Jacobs Ya lo vi Y se lo di a Jacobs Pero luego le había dado Del nueve El diez y el once El once no lo ganó Lo ganó Canelo El doce fue muy claro Quien lo ganó En el mejor de los casos Ciento quince Ciento trece Como lo vieron dos jueces Ciento dieciséis Ciento doce Fue una tarjeta Que fue la más abierta Ahora Los estilos Hacen las peleas ¿Usted cree Creen que es casualidad Que estos dos peleadores Contra Golovkin Dieron más show Una porque Golovkin Dice oh que aburrido Pues si hermano Porque tú no te sabes Quitar golpes Los golpes que estos Dos veces se pegaban Y dos veces se quitaban Porque son grandes defensivos Claro Estoy de acuerdo A ti te entraban Y por eso se veía Más espectacular la pelea Dos Es que todos quieren una Como las de Rocky Iván Drago Eso es la otra El cine le ha hecho daño Los estilos Hacen las peleas Eso aprendanselo ¿Por qué creen Que Paquiao daba Show contra todos Y contra Mayweather Dio esa pelea horrible Estaba lesionado No Estaba lesionado ¿Tú realmente crees Que le hubiera dado Ok te la cambio ¿Cómo le fue a Márquez Contra Mayweather? ¿Cómo le fue a Cotto Contra Mayweather? No era el peso El Márquez no era el peso Ese fue el peso En el que le ganó Las peleas a Paquiao Está bien Pero Mayweather subió Más pesado Porque pagó la cláusula Subió de peso medio Oye para verme Como el chavo Ya que nos damos Felicidades a TV Azteca Y Televisa Por repetir los rounds Es que el 8 era muy bueno Es que el 8 era muy bueno Es que el 8 era muy bueno El 8 no se fueron Los únicos que pelean Que bueno que tengo Lo único que quiero decir He escuchado mucho Que la gente Ahí está Chávez Que dijo que no es el tercer No está entre los tres mejores ¿Y quién es el tarugo Que se atreve a poner A un muchacho de 28 años La primera de Márquez Contra Paquiao Fue a los 31 Imagínense Y aún así Los friego con esa frase Porque si leen la entrevista Dice Canelo ya está Entre los 10 mejores De la historia No está entre los mejores 3 o 4 Dice Chávez Yo diría que en el top 10 de mexicanos Ni el 10 Y acaso el 11 Por ahí En el 15 Lo mejor es 15 Sí Chávez Ya lo dijo No está bien Vamos Pásenla bien La información Y no sé Gracias por ver el video.